Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a un nuevo vídeo del canal Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión Horizon Forbidden West Es Zelda pero con gráficos Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros Zelda Breath of the Wild está vacío Este tiene mejor historia, este tiene mejores gráficos Y esto es Zelda pero con gráficos Señores, esto es Zelda pero con gráficos Nintendo, aprende Aprende, Nintendo Ahora sí, todos los que me conozcáis sabéis que este canal Porque bueno, está dedicado un poquito a todo Aunque simplemente es cierto que me gusta Nintendo, también me gusta Sony, también me gusta Xbox Microsoft, me gusta todo, me gusta jugar a todo Y por supuesto Esta saga que es Horizon La verdad es que me gusta muchísimo Tengo que reconocer que soy El puzzle más grande, no me ha pasado la primera entrega Aún así me gustó muchísimo Y se la regalé a mi hermano Y le flipo, le flipo La verdad es que Horizon Zero Dawn Era un grandísimo juego El pecado que tuvo fue salir Junto a Zelda Breath of the Wild Aún así ha sido uno de los juegos más vendidos de Sony Ha sido un exitazo También ha salido en PC Y es una auténtica maravilla de juego El cual yo le recomiendo a todo el mundo que lo juegue Bien, cuando se anunció la Playstation 5 Se anunció a los juegos de Playstation 5 Este salió también Y todos nos quedamos maravillados al ver Pues bueno Esa parte de San Francisco, ese mundo submarino Esas nuevas máquinas Esta nueva misión de Aloy que viene en la tormenta y tal Y bueno, pues ahí nos ampliaron Un poquito la información Y no solo eso Sino que pudimos ver gameplay real En Playstation 5 Imagino que hay mucha gente que está diciendo Que eso no es real Que no es real Que eso no lo mueve una Playstation 5 Pero la verdad es que Yo ayer vi un gameplay muy bonito Muy bonito Decir que lógicamente Esto no es nueva generación Simplemente pues el motor Con las capacidades De las nuevas máquinas Que son mejores Pues el motor Puede ir a mucho más Es un motor chetadísimo Pero lógicamente Esto no es nueva generación Aunque lógicamente Se ve espectacular el juego El juego rinde Espectacular Y la verdad es que Yo me dejo Absolutamente Impresionado el gameplay Y por supuesto Todas las novedades Que introduce O que nos quisieron enseñar Este juego también va a salir Para Playstation 4 Por lo que lógicamente Funcionará mejor En Playstation 5 Luego también irá Seguramente muy bien En Playstation 4 Pro Y no sé cómo estará Optimizado para Playstation 4 normal Imagino que luego Más adelante Nos darán más detalles Pero ayer Pues básicamente Confirmó Que va a estar Para lanzamiento No dijeron No dijeron Ningún retraso Ni nada Entonces eso es muy buena señal Por lo que Yo creo que el juego Está bastante avanzado De desarrollo Sony nos ha mostrado Lo que nos ha querido mostrar Y en mi opinión Yo pienso que es un gran Es un buen juego Yo creo que va a ser Uno de los mejores Exclusivos Y de hecho Va a ser El mejor exclusivo Ahora mismo De nueva generación Cuando hablo De nueva generación Hablo de Xbox Y de Aunque el Halo Infinite Va a ser bastante bueno El Halo va a ser Va a ser muy bueno Pero lógicamente Yo creo que Este Horizon Forbidden West Este Resident Evil 8 Como hemos visto Pero Yo creo que En cuanto a exclusivo En cuanto a exclusivo De Sony Creo que va a ser El mejor Y que nos va a dar Este año Y eso Aunque mucha gente Que dice que el reñurda El que returna Es una mierda Yo creo que es Un grandísimo videojuego Simplemente Ese videojuego No está adaptado No es para todos No es para todos No es para todos Pero en el caso De Horizon Creo que si que Es un juego Para mucho público Creo que es Un grandísimo juego Para el Para el público De Sony Y creo que puede Hacer muy buenas cosas Lo primero que vamos a hacer Si os parece muy bien Si os parece muy bien Es Bueno Yo Mi idea era Que se viera La segunda pantalla Pero No sé por qué No se ve la segunda pantalla Imagino que será para esto Vale Ahora Ya está Sería repasar Unas cositas Del trailer Porque siempre Suelo estar yo aquí hablando Suelo estar yo aquí hablando Pero Nunca suelo poner imágenes O tal Porque ya sabéis que Bueno pues Tardo Tengo muy poco tiempo Para grabar Vale Entonces Ayer vimos Al director del juego Si no me equivoco Y al director Narrativo del juego Lo que si puedo decir Es que las animaciones Han mejorado muchísimo El motor de Horizon Se ve mucho 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 mejor Se ve muchísimo mejor Y No estamos ante la versión final Tampoco del juego Veremos a ver luego La versión final Si Pues lógicamente Suben Hay upgrade O hay downgrade No creo que este juego Tenga downgrade Básicamente la Playstation 5 Es una grandísima máquina Y creo que pues Este juego lo mueve con la minga Vamos a ver Estamos hablando de que Esto no es nueva generación Es la generación anterior Mejorada Pero por ejemplo Es absolutamente brutal Que aunque no sean Los nuevos motores Porque estas máquinas A lo que me refiero Que no es nueva generación Sino que estas máquinas Van a poder dar Muchísimo más Estamos hablando De unas máquinas Absolutamente increíbles Tanto la Xbox Series X Como la Playstation 5 Estas máquinas Van a ser capaces De dar muchísimo más Pero fijaos ya A principio de generación Todos los jugazos Que estamos teniendo Y estamos viendo Por ejemplo Fijaos con La ambientación Que bien está realizada Como fluye El río Para ir por la cascada Lógicamente A lo mejor puede parecer Un poquito artificial En algunos de los aspectos Sobre todo Las físicas En el 1 Parecían muy artificiales Las físicas Estaban trabajadas Pero no estaban Trabajadas Pero yo creo que aquí En esta nueva entrega Han mejorado muchísimo Las físicas Y no solo eso Que nos han dado Un mundo submarino Impresionante Que ahora veremos Como podemos ver El gameplay real Movido en una Playstation 5 Yo me creo que esto Este movido en una Playstation 5 La iluminación Con ese Ray 3 Es absolutamente maravillosa Y es que se nota muchísimo Fijaos Que maravilla de mundo Vamos a tener aquí Que nueva aventura Vamos a tener Una de las novedades Bueno Hemos visto que Aloy tiene un inventario Más amplio Que tiene nuevas habilidades Nuevas armas Imagino que Habrá más Simplemente nos han mostrado Lo que nos han querido mostrar Vuelvo a repetir Pero por ejemplo La lucha esta con el Mammoth Es absolutamente Es absolutamente Es espectacular Como no hay Ni una caída Ni una bajada Y como el juego Funciona De putísima madre A 60 frames Fijaos La cantidad de partículas Es brutal Las raciones de los NPCs Las raciones del Mammoth Me gusta muchísimo Fijaos también Los rayos Como inciden en la arena Las físicas Por eso he dicho Que han mejorado Mucho más las físicas En este juego En el anterior La cara El movimiento de Aloy Es absolutamente Bestial Es absolutamente bestial Yo a mi Esto me ha dejado Absolutamente maravillado Es un juego Que lógicamente Voy a tener De día uno Es un juego Que yo voy a comprar De salida Vale Creo que aquí Nos enseñan A ver un momentito Creo que aquí Nos enseñan Las novedades Nos enseñan Las novedades Que yo quiero verlas Efectivamente Aquí el El director del juego Nos habla De lo que son Las novedades De este Horizon Cosas que podemos hacer Como por ejemplo Resaltar todo Y ver por donde Podemos trepar Eso está muy guay Eso está muy Muy guay El Garfio Que por supuesto Eso lo debería haber tenido Pero son de wild No entiendo No entiendo por qué No pero Fijaos Fijaos La cantidad De locuras Que vamos a poder hacer Con ese Garfio Que nos podremos Enganchar A esos puntos De anclaje Poder volar Y con esta especie De parabela Lógicamente Inspirada Empezar Es brutal Todas las posibilidades Que vamos a tener Fijaos La cantidad De partículas Y luego Algo Que es brutal Que es que vas a poder Pucear todo lo que quieras Para poder esquivar A las máquinas Debajo del agua Fijaos El mundo submarino Por favor Es absolutamente Maravilloso Podéis impulsarte En las corrientes Y es Es maravilloso Es maravilloso Yo Vamos a ver Entiendo que hay mucha gente Que siempre Como siempre Pues hay bandos Me gusta más Nintendo Me gusta más Sony Esto es un Zelda Pero con historia Y tal Yo siempre digo Que aquí a nosotros Lo que nos gusta Son los videojuegos Me gustan los videojuegos Y cuando una compañía Lo hace bien Pues hay que reconocerlo Y tú te puedes poner A buscar el gameplay Y te puedes poner A decir Que esto es un ordenador Que esto no es real Que es una copia A ver De Wai Podéis decir Lo que queráis Que toda la vida Unos juegos Han inspirado en otros Podéis decir Absolutamente Lo que queráis Es que me da igual Podéis decir Lo que queráis Pero Inevitablemente Horizon Forbidden West Es un puto juegazo De los pies a la cabeza Lo tengo que decir Es un puto juegazo De los pies a la cabeza Y me siento Muy afortunado De tener una Playstation 5 Aunque haya gente Que se ría de mí Y que se ría De los que tenemos Una Playstation 5 Me siento muy afortunado Porque voy a poder jugar Este juego A una magnífica calidad Y lo voy a disfrutar Como un auténtico Enano Esto es uno de los motivos Por tener una Playstation 5 Sinceramente Sinceramente ¿Merece la pena Tener una Playstation 5 Para este juego? Si Lo que nos están enseñando Lógicamente Nos han enseñado Muy poquito Pero Es brutal Es brutal Lo que vamos a Lo que vamos a ver Y esta generación Como ha arrancado También es brutal En su primer año La cantidad de títulos Que estamos recibiendo Es absolutamente brutal Y no quiero Ni desvelar ya Ni decir Cuando llegue God of War Cuando llegue El nuevo God of War Que no va a salir este año Lógicamente No va a salir este año Pero cuando llegue El nuevo God of War Va a ser Va a ser absolutamente Va a ser absolutamente brutal Si algo que tiene Sony Buenísimo Son sus estudios Son muy buenos estudios Hacen muy buenos Exclusivos Sus calidad Son absolutamente brutales Indiscutibles Estoy deseando ya ver La secuela de Boss of Tsushima Que habrá seguramente Muchos a lo mejor Opinéis que no Pero lógicamente Todas estas franquicias nuevas Todo este aire nuevo Que ha tenido Sony Le ha venido muy bien En Playstation 4 Y en esta Playstation 5 Estamos teniendo Un arranque de generación brutal Tanto en Playstation 5 Como en Xbox Sigo diciendo No son juegos de nueva generación Son juegos de la generación Pasada chetados Es normal Las máquinas riten más Y pueden explotarlos más Pero lógicamente Aún no están preparados Los nuevos motores Para esta consola Veremos a ver Esos nuevos motores Que aún así Ya estamos flipando Y estamos como locos Muchos de nosotros Otros no Pero estamos como locos Viendo este Horizon Pues no me quiero ni imaginar La tercera parte ¿No? Como puede ser eso En una Playstation 5 O una Playstation 5 Pro Como están diciendo muchos Etcétera Yo me consejo Que disfrutéis de los videojuegos Maravillado con este Horizon Forbidden West Espero que lo paséis muy bien Un abrazo Pucos Muchísimas gracias Estamos todos los días En Twitch a las 9 y cuarto Y nos vemos aquí En el siguiente video Directo Que haga falta Un abrazo chicos Adiós